La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Miguel Ángel Orozco Castellares como presunto responsable del delito de extorsión agravada consumada. Los hechos investigados ocurrieron el 23 de mayo del 2014 en sector del barrio Divino Niño de Valledupar cuando Orozco Castellares recibió un sobre presuntamente relacionado con el pago de una extorsión de la que era víctima la propietaria de una droguería. Según la investigación, el hombre debía recoger el pago de 2 millones de pesos para no lanzar un explosivo en contra del establecimiento comercial. Se pudo establecer que la exigencia económica fue hecha mediante una llamada telefónica a nombre de un grupo paramilitar que tendría su accionar delictivo en esa zona. La captura del implicado estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y uniformados del gaula militar el pasado 4 de septiembre en la vía Valledupar, la mesa Cesar. Durante las audiencias, el procesado no aceptó su responsabilidad por el delito imputado. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017